hola como están soy de en esta oportunidad le voy a responder las preguntas que me decían y tú no vende los equipos que tú fabricas y ahora la respuesta es sí, aquí está lo que yo fabrico y bueno como dicen los prometidos deudas yo en diciembre comprometí a hacer para este 2019 una especie de curso básico de electricidad automotriz de lo básico y también a formar algunos equipos ya para la venta yo creo que todo lo mostré creo que fue por instagram de los probadores de inyectores entonces aquí está lo que yo fabrico un poquito no tan casero y ya no voy a explicar su función y que realmente tiene este que no tiene lo que yo fabricaba anteriormente más casero y bueno los equipos que yo fabricaba antes de cómo limpiar el inyector como probar el yo lo hacía de forma casera que con utensilios que podíamos conseguir muy fácil y no era tan complejo como éste es un poquito ya más profesional y ya se lo voy a indicar porque si pueden ver aquí este que yo lo hacía este yo lo fabrico desde cero aquí tiene un relé y una cierta cantidad de circuito todo esto está aquí adentro entonces para aquellas personas vayan a criticar o algo yo fabrico el equipo completo probador si lo pueden ver aquí aquí yo identifique el cortocircuito del inyector pulso del inyector y carga del inyector y el mismo aquí dice que la frecuencia del pulso aquí lo podemos manejar el pulso de nuestro inyector y aquí lo que es enciende y apaga ahorita de todas maneras yo me voy al carro y le voy a mostrar cómo funciona estos equipos yo lo fabrico desde cero ejemplo aquí tengo lo que es el circuito completo aquí donde yo lo soldo y esto va aquí adentro más otras cositas que no lo voy a decir porque es de copyright y este yo estoy fabricando pero para que una persona me diga bueno esto es una lámina galvanizada yo lo que me encargo de claro este tengo unas personas que me ayudan porque esto es difícil de cortarlo a tijeras se empezó a diseñar este se perforan los agujeros a mejor esto ustedes dirán que no coinciden con esto bueno este es porque el próximo de probador es de bárbolas y hacer en el próximo que voy a fabricar y yo me encargo desde cero la fabricación el diseño de la lata algunos dirán bueno pero hay unos que vienen ya unas cajitas ya hechas pero bueno yo a mí me gusta hacerlo todo es seleccionar todo entonces de aquí ya lo tengo terminado con mi etiqueta y aquí lo que tengo yo lo que es del emblema de la empresa mía también yo misma me hago publicidad y aquí tengo yo mi equipo entonces para aquellas personas que a veces dicen ay pero es bueno yo lo veo muy bonito se lo digo desde cero lo probé este bien con sus detallitos y bueno aquellas personas que si yo acepto sus críticas para mejora mira puedes hacer esto muy bienvenida su sugerencia pero aquellas personas que me vayan a criticar algo mire que soy un poquito odiosa y por ahí me dice que parezco un limón yo realmente éste lo hago con mucho cariño son muy dedicadas y yo cuando hago las pruebas mil y una pruebas que quede bien entonces estos equipos ya estarían solamente de probar serían y ya listos para la venta nada más que te adquieres para función y ahorita lo voy a mostrar cómo funciona ya dentro del carro y bueno este tipo de falta que yo fabrico lo podemos hacer para usarlo en la casa o hacer el mantenimiento de nuestros inyectores pero siempre ya que me pregunte mi esposa lo podemos conectarlo directamente a la batería del carro porque quiero hacer la prueba de electrico en el carro efectivamente se lo podemos hacer si pueden ver aquí yo lo conecté aquí tengo mi negativo y aquí voy a conectar mi positivo y vean que este es el pulso de inyectores que está mandando el pulso este la carga claro al no tener el conectador no va a dar no va a encender nuestra red y aquí lo voy a conectar vean aquí vean ya el conecto acuérdense que el trabaja el inyector no debe trabajar a esta frecuencia el pulso tiene que ser muchísimo más que sería su forma natural de trabajar nuestro inyector y así podríamos hacer nuestra limpieza pueden ver ahí entonces ahí hacemos la limpieza hacemos todo y hacemos la prueba también vamos a desconectarlo entonces también cuando un inyector está malo que hacemos el corto indica que está en corto nuestro inyector y este si otro conectamos al revés porque nos olvidamos el negativo al revés en la parte que yo lo hago con mucho cariño y delicadeza el este está protegido con cortocircuitos yo combino nuestro cable y lo protege otra cosa que se me olvidaba yo explique ahí lo que era el cortocircuito el pulso y lo que haga el inyector el debe encender cuando tenemos nuestro inyector conectado va a encender vean como tiene la frecuencia ahí pero si nuestro inyector queda abierto que tiene algún detalle él va a encender pero muy leve si prendes el pulso y te escuchan todo pero vemos esta lucecita verde muy tenue quiere decir que nuestro inyector está abierto no está funcionando como debe ser que está malo y fíjense si apenas yo lo desconecto él se debe apagar el ya se apagó porque quiere decir que no está conectado el inyector y bueno espero que les haya gustado acuérdense que él se conecta mi aparatico a 12 voltios transformadorcito a 12 voltios cuando hacemos mantenimiento en la casa o en el tallar y en la batería de nuestro carro entonces para cualquier inquietud o sugerir preguntas sobre el precio me pueden contactar por mi instagram yo por aquí voy a dejar el enlace y bueno nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado de darle like, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima hola aquí estoy solo vengo aquí a compartir mis buenas calificaciones y aquí están muy pronto saldrán los videos de chicas mecánicas chao chicas chicas